¡Suscríbete al canal! Voy a armarme aquí y vamos para allá, a ver, este es el que, a ver, creo que es el que me cayó el tanque encima, vale, que dije que iba a poner la miniatura y luego no la puse, soy así de guay, vale, a ver, es que sabéis lo que pasa que muchas veces grabo los vídeos, digo algo en el vídeo que es importante pero luego cuando ya los tengo ahí todos juntos que estoy editándolos todos para ponerle la intro y todo demás, pues ya no me acuerdo de lo que he dicho en cada uno, es normal, vale. Hay muchos vídeos, muchas cosas que digo, entonces pues a veces se me olvida y pongo cosas o cosas que no son las que he dicho. Vale, el primero, sí, sí, es el que yo digo, vale, a ver, compañero, eh, tengo que decir que estamos con suscriptores, vale, bueno, del otro equipo hay uno que es, vale, ahora, 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 hay uno que es, eh, que no es suscriptor, que es el que ha caído. Vale, el que ahora más o menos estará por aquí arriba, a ver, eh, ah, no, no, eh, como, que viene, viene detrás, viene detrás, vale, el que ha hecho trampas, vale, que viene detrás, ese no es suscriptor, vale, vale, vamos, vamos, vamos. Ahora, ya sabemos cómo pasárnoslo de delante, bueno, eso espero, que es, creo que haciendo la ruletilla, así que, esperando, eh, esperándonos, vamos a ver si, eh, nos lo podemos pasar, no vamos a esperar nada, vamos a pasárnoslo y punto. Vale, no, no salta por mí, perfecto, vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, vale, eh, mi compañero sigue detrás de mí, perfecto, vale, se viene, se viene, eh, cuidado, a ver, esto, vale, se puede bajar, vale, y esto, dijo que era, ah, sí, no, 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 no me bloqueo, vale, oh, bien, 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 sí, 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 vamos, bien, sí, vale, Estamos aquí, superando nuestros, cómo decirlo, eh, superando nuestros límites, vamos, compañero, cogemos un tanque y le reventamos la vida, ¿qué te parece? No, espera, espérate, 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 no, 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 espera, compi, 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 ven aquí, ven, vamos a coger uno de estos, ven, compañero, compañero, no, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, por favor, hazme caso, oh, vale, me hace caso el suscriptor, perfecto, Vamos, vamos, bien, 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 vamos, 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 compañero, hazme caso, eh, no, no te vayas, no, no me ha hecho caso, tío, no, no, por favor, no, no te vayas, tío, no, por ahí no es, tío, por ahí no es, parguela, que por ahí no es, es por aquí, que es por aquí, Oh, espérate, ¿cómo se subía arriba? ¿Era manteniendo la X? No, ¿manteniendo el triángulo? No, ¿cómo se subía arriba, tío? A ver, espérate Ahí, 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 vale, vale, compañero, por favor, súbete, 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 no, coge, súbete aquí, súbete aquí, súbete aquí Pero quita el tanque, por favor, vamos, vale, se ha quedado un poco atascado, creo yo, eh, no, tío, vale, vale, súbete, súbete, no se sube, tío, a ver, espérate, espérate, que yo creo, vale, sí, 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 vamos, vamos, yuhu, yuhu, voy a reventar ahí la vida, vamos, no, ¿pero qué hace? ¡Eh, eh, ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Pero dónde? Madre mía, vale, espérate, espérate, que todavía me la va a liar, espérate, que todavía me la lía Todavía se mata el suelo, ya verás tú Eso es, ahí, ahí te quería llover, ahí te quería llover, vale, pero ahí estamos, madre, ahora sí que sí, ahora sí que sí, ahora le vamos a reventar la vida, compañero, ven, ven, vamos, vamos A ver, ¿dónde están esos parguelillas? ¿Están arriba o abajo? Creo que abajo, vale, creo que está aquí abajo, vamos por ellos Está por aquí, está por aquí, está por aquí ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Eso es! Ahí, reviéntale la vida, vamos Ahí estamos, vale, uno ha desaparecido del radar Ah, no, 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 es el punto azul, vale, 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 que ya sabéis que siempre hay un coche que lleva el puntito azul, vale Eh... Mierda, está arriba ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Vamos, compi! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Reviéntale la vida, que reviente! ¡Eso es! Vale, chavales, hasta aquí la primera ronda ¡Madre mía, madre mía, chaval! O sea, estoy contentísimo Porque he superado mis retos, o sea El reto que tenía yo de Este correo de atropello Me lo había guardado, o sea Yo lo dije cuando terminé el vídeo, me lo dije a mí mismo Miguel, este correo de atropello Lo vamos a guardar porque Esto no se puede quedar así, vale Esto no se puede quedar así Por ninguna de las razones de este mundo, vale Esto me lo tengo que pasar sí o sí Me da igual que se agafe, no va a poder contra mí Y efectivamente he podido yo contra el correo de atropello Vale, vale, vale Eh... Se está uniendo otro suscriptor Y... diréis Miguel, ¿a qué equipo irá? Pues Me gustaría que fuese al otro equipo Sí, o sea Para... O sea, tener ellos más ventaja No sé, así nos pegamos más el currazo, ¿no? Ya hemos ganado antes una Para ponerlo difícil Y así Poder haber una ronda de desempate, ¿no? Vale, creo que se ha ido al otro equipo, eh No me hagáis mucho caso Pero... Creo que sí A ver, a ver, a ver Eh... Sí, se ha ido al otro equipo Perfecto, vale Vamos, compi Eh... Los tubos de capella de este coche Me recuerdan mucho a los del Paganizonda, tío O sea, son iguales Vale, vale, vale Vamos a ver, algo épico Mira, 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 mira ¡Oh! Oh, 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 oh Está todo calculado, chaval O sea, quería caer de así, de espaldas Quería caer así perfectamente Pero, claro Dejamos hacer el parqueal, amigual Cerramos la puerta Ahí estamos A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que me lo cargo del... Ahora, que tienen que subir, es verdad Hola, compi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? ¡Yuhu! ¡Euhu! ¡Juhu, juhu, juhu! ¡Yuhu! Me he cambiado mi estilo Lo voy cambiando de vez en cuando Para no hacer siempre el mismo ¡Eh, eh! ¡Que no me responde! ¡No me va! Ahora, ahora, ahora No me iba, o sea, no se meneaba Digo, ¿qué pasa? Vale, vale Ya vienen ahí Vamos a dejar... No, compañero, no saltes No saltes hacia ahí Porque si entra Está perdido Voy a ponerlo en medio Porque si salta hacia allá Se va a quedar dentro Y no va a poder salir A no ser que salga del coche Bueno, si... No, o sea, no puede Porque si cae justo aquí en medio No puede saltar No hay ningún hueco Tendría que saltar hasta el fondo Vale, vamos, vamos, vamos O sea, ¿os acordáis que me cargué a uno Con los cócteles molotov, tío? No saltes, compañero No saltes, no saltes A ver si se menea Ahora, ahora, corre Ahora, ahora, corre Vamos, vamos Vale, vale, vale Vamos, compi No, no saltes, no saltes hacia ahí Vale Vale, va, a ver, a ver Va, voy a tirar ahí uno Para que salten Eso y que manco Vale, se van a quemar los tres, tío Ir, 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 ir A los tres, los tres, los tres Oh, yeah Que mancos somos, tío O sea, hemos saltado los dos Y no le hemos dado ni uno, tío Madre mía Vamos, compi Vamos, compañero O sea, van a llegar, van a llegar Van a llegar Estamos los dos, bajo Vale, tú subes por una Yo por la otra, venga Vamos, 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 vamos Vamos que nos vamos, chavales Vamos He llegado antes que él Vamos, vamos, vamos Eh, se ha caído uno Se ha caído uno Mayday, mayday Ha muerto una persona Mierda No había visto que estaban ahí encima Me cago en San Pito Pedro Vamos Vale, menos mal que mi compañero está arriba No te lances todavía, compañero Haz ahí un poco Eh, el sustillo O sea, ¿qué es el sustillo? Pues acojonarles para que no salten No, co- Oh, lo ha tirado, lo ha tirado, lo ha tirado Lo ha tirado, lo ha tirado Lo ha tirado Vale, vale, vale Queda este, queda este, queda este Vale, voy a coger Me cago en tu padre Así de claro Ha llegado, tío, ha llegado Ha llegado Madre mía, chaval Ha llegado Ha llegado, compañero Vale, vamos a Eh Volvemos ahora En cuanto nos mate Porque, bueno Si llega bien a los tanques Sí, ha llegado, ha llegado ¡Se ha suicidado! ¡Le ha pasado lo mismo que a nosotros! ¡Le ha pasado lo mismo que a nosotros! ¡Oh! Madre mía Es cierto que este parkour Está agafado Este parkour Este correo de atropello Está agafado Pero tienes que saber jugarlo Tienes que saber jugarlo bien Bueno, chavales Hasta aquí El correo de atropello Hemos superado nuestros límites Los límites que nos ponía GTA Los hemos sobrepasado, chavales Somos los amos Somos los amos De todo Bueno, chavales Dejadme un gran like Suscribiros Comentad Compartid Seguid en las redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!